Último bloque y lo que nos queda de este resumen que hasta aquí ha llegado con lo mejor del 2022. Así arrancamos en lo que es esta última parte. A disfrutarlo. 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 Que mis inizas vuelvan al papel Siempre soy y es parte de mi ser Siempre soy, logrado entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles ¡Santiago! ¡Cosas imposibles! La mutación del porvenir es eternidad No me hablen de esperanzas vagas Persigo realidad ¡No me hablen de esperanzas vagas! ¡No me hablen de esperanzas! Siempre soy Sus parte de mi ser Quiero hacer Cosas imposibles Quiero hacer Quiero hacer Cosas imposibles Quiero hacer Cosas imposibles 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 Cosas imposible Cos bên parade Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo y el tiempo Que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto, al menos hoy No parece, no parece tan suel Encontrarme en cualquier lugar Y ya no sabes nada Es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré Acerca más, más Paralizándote Jamás podré esperarte Y no tengo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más Y el silencio no es tiempo perdido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Más cerca, más cerca turo Más, sí Son hermosos Destruyendo mitos Desafiando el rito Desafiando el rito Más cerca, más cerca turo Desafiando el rito ¡Gracias! 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 Y que iremos mostrándote programa tras programa Así que la próxima semana los estaremos esperando aquí en el Canal 14 El día miércoles para el día del estreno Con dos días más de reiteración y volver a ver Inclusive para aquellos que por ahí se pierden el estreno del miércoles Tienen un par de oportunidades más para mirar lo que mostramos Ticket al show Como siempre es música en vivo como hace más de 12 años Y en este 2023 no va a ser la excepción Jorge Ávila que les habla Los invitamos a seguir por supuesto en el Canal 14 Porque hay una excelente programación día tras día Con lo que es el canal de la familia sin duda A disfrutar entonces de lo que es la programación del canal Y que tengas un buen día Y que nos volvamos a encontrar dentro de 7 días Chau 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 Gracias por ver el video.